¿Qué tal amigos? Esta es la serie Nuestro Amor Cotidiano, un comentario al amor en Letizia, la alegría del amor del Papa Francisco. Hoy se nos invita a meditar esta expresión, alegrarnos con los demás. Y es que el amor verdadero se alegra con los triunfos, con los logros de otros miembros del hogar, de la familia, y por ello da gloria a Dios. Cuando uno se centra en sí mismo y se olvida de los demás, probablemente tu cónyuge, tu hermano, en el seno del hogar, es tu rival. El Papa nos alerta y nos dice que nunca la familia sea un campo de rivalidades y que por el contrario, descubramos en el hogar un espacio donde nos regocijamos, nos alegramos por la promoción, el crecimiento y el triunfo de los demás miembros de la familia. Hoy como tarea te propongo que medites estas dos frases de la Sagrada Escritura. La primera de Hechos de los Apóstoles 20, 35, hay más alegría en dar que en recibir. El segundo texto de 2 Corintios 9, 7, cuando nos dice, Dios ama al que da con alegría. Amigos, con gozo, vivamos nuestro amor cotidiano. El Señor les bendiga.